bueno ahora les voy a mostrar tres diseños sencillos que podemos hacer con pigmentos vamos a empezar con los pigmentos metalizados en este caso estamos usando estos tres traten de para que salga bien desde el principio utilizar pigmentos que se complementen entre sí por ahí no saltar mucho no sé de un rosa a un verde colores que sean por ahí más más complementarios en este caso saben que si mezclo rosa y azul y rosa vamos a obtener violeta por eso utilizo el violeta y uso estos tres porque vamos a hacer un degradé con pigmentos y quiero que la transición salga bien y fácil entonces por eso esta es mi elección entonces los golpeó un poquito para que baje bien ya tengo el tip es faltado con esmalte semi permanente negro voy a darle una mano de top a los tres porque a veces el pigmento puede volar y no quiero que me manche otras los otros diseños entonces voy a darle una mano a los tres en principio el primer tip que voy a usar si me va a servir el top y para los otros es simplemente de protección y esto es lo que voy a hacer muy bien ya tengo el top polimerizado y voy a utilizar para difuminar estas estos tipos de esponjitas para sombras estas las conseguí en estos locales tipo de regalerías chinas y lo importante de estas esponjitas es que es en principio que sean las de silicona y unas que vienen como de goma espuma pero esa de goma espuma suelen rayar mucho la superficie de la uña por eso es mucho mejor que sea las de silicona así bien entonces lo primero que hice como ya les conté es poner el el top y ahora voy a comenzar por el color que quiero que esté arriba saco el exceso y voy a comenzar esto se va a pegar sobre la capa de inhibición del top abajo en la toalla o si tienen una servilleta pero la toalla es más efectiva limpian un poco el exceso y toman el segundo color y siempre me superpongo un poquito con el color de arriba limpio otro poquito y tomo el tercer color y lo difuminó hacia abajo este es un degradé suave lo pueden hacer con otros colores obviamente pero este es un degradé digamos que siempre funciona porque los colores son muy muy fáciles de difuminar es una manera fácil para que no tengan que poner esponja ni nada con un pincelito yo uso un pincel viejo de maquillaje y saco el exceso esto lo pueden dejar mate o sea le pueden poner top mate encima o top brilloso pero debe haber un top porque de lo contrario esto se raya y se sale lo que me gusta hacer luego de que hice esta transición es volverlo a meter en la cabina para asegurarlo eso vamos a hacer muy bien ya lo polimericé y habíamos sacado antes el exceso así que lo voy a proteger con una capa de top y va a salir a relucir mucho más el brillo obviamente esto lo pueden hacer con distintos colores de base en este caso yo elegí negro que queda así como mucho más galáctico por así decirlo pero lo pueden incluso mostrar en sus en sus mostrarios de diseño con distintos colores de de fondo y va a crear distintos tonos muy bien así quedó entonces el efecto de difuminado con pigment muy bien vamos a hacer el segundo diseño en este caso recuerda que yo les dije que porque era un contrario de tres íbamos a proteger los tres con top pero vamos a hacer de cuenta que ésta sea la clienta entonces en este caso le tenemos que colocar una capa de top al color negro y lo vamos a polimerizar en la lámpara como siempre va a depender de la lámpara que tengan el top que tengan vamos adentro bien a mi paleta de colores le agregué dos más ya teníamos el azul teníamos el violeta y teníamos el rosa y ahora agregue un verde fluo pero sí o dentro de los metalizados y un amarillo o dorado sí muy bien el top ya salió de la lámpara y con las mismas esponjitas voy a proceder a hacer un difuminado de colores como el que hicimos antes como el que les mostré antes pero lo voy a mezclar mucho más ya no voy a hacer de arriba hacia abajo sino que lo voy a ir rotando mucho mucho entonces tengo un pedacito de papel aluminio que le voy a poner una gotita de top ahí va una gotita de top y vamos a trabajar con este top sobre el diseño que vamos a hacer recuerden no lo volví a meter en la cabina y tampoco lo protegí entonces el diseño puede ser lo que ustedes desean yo en este en este caso voy a hacer como unos corazoncitos muy bien ahora necesitamos un wipe ya saben que a mí me gusta utilizar mucho más friselina entonces la corto chiquita y luego la dobló y voy a utilizar cleanser pueden utilizar cualquiera que tengan yo estoy utilizando este últimamente entonces abundante cantidad de clíncer y vamos a limpiar toda la superficie con mucho clíncer y se va a salir el pigmento de la zona que no le hemos puesto top bueno y ahí está el segundo diseño no es necesario ponerle top porque antes ya le habíamos puesto top al esmalte de abajo entonces esto simplemente ya está finalizado bien vamos a terminar y vamos a hacer el tercer último diseño y esta vez lo vamos a hacer con pigmento fluo y además de pigmento fluo vamos a necesitar gel paint en este caso de color blanco les recomiendo que sea el blanco sobre todo porque tenemos un fondo negro entonces así resalta más ya tiene el top aplicado y vamos a proceder a abrir los pigmentos siempre golpecitos muy bien una vez que está lista voy a tomar los colores por ejemplo en este caso un poquito de amarillo saco el exceso y lo voy a frotar por encima del gel paint blanco por ejemplo un poquito de rosa y a su vez lo voy a frotar por encima del gel paint blanco en el medio los voy a mezclar y difuminar juntos muy bien una vez que ya hice esto tienen que tomar otro pincelito en este caso estoy utilizando uno que está así angular y van a necesitar un wipe o como saben un pedacito de friselina y lo van a humectar bien en cleanser y vamos a humedecer apenitas el pincel y limpiar el exceso que pueda haber para que quede bien 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 prolijo bien una vez que esté así voy a proceder a la siguiente forma me gusta que las formas sean tal vez un poco irregulares o que estén como volando y se encimen y 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 que se pueden hacer con pigmentos de Nail Show. Espero que les haya gustado y que les haya dado una idea de decoraciones simples que podemos hacer en el salón.